El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha subrayado hoy que el Gobierno del presidente Emiliano García Page ha realizado en dos años 26 actuaciones en centros educativos de Castilla-La Mancha y tiene previsto licitar 11 obras más al día siguiente de la aprobación de los presupuestos. Así se ha pronunciado el consejero en la visita que ha realizado hoy junto al presidente del Ejecutivo Autonómico Emiliano García Page a las obras del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria de Lleves, en Guadalajara. Felpeto ha explicado que un total de 26 actuaciones ya son una realidad en la región y ha detallado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado para la ejecución de las mismas más de 20 millones de euros, confirmando así, dice, la apuesta del Ejecutivo Autonómico de llevar a efectos el Plan de Infraestructuras Educativas que compromete 70 actuaciones y eliminar las 156 aulas prefabricadas. El consejero ha informado que en dos años de legislatura se han terminado cinco centros completos y se han realizado cinco actuaciones de gran reforma o ampliación. Hay cinco nuevos centros en ejecución y once grandes actuaciones licitadas o en ejecución. Es uno más de estos centros que ponemos en marcha. En este momento hay ahora mismo cinco centros que han comenzado su obra. Hay once pendientes de que en el momento en que se aprueben los presupuestos, al día siguiente, y yo lo he dicho además con estas palabras en las Cortes y ante las comunidades educativas, al día siguiente estarán en licitación el diario oficial y a día de hoy, después de dos años de legislatura, 26 obras nuevas, unos 20 millones de euros invertidos y esperando que se aprueben los presupuestos 2017 para poner en marcha, como les decía. Esas son solicitaciones que ya tienen proyectos ahora mismo, pero que tenemos otras hasta 70 que podrán salir también a concurso, no en este año, sino en el 2018, pero que se están redactando en este momento los proyectos. Por importe también de otros 20 millones de euros aproximadamente, hasta con un objetivo muy concreto, eliminar las 156 aulas prefabricadas que lamentablemente todavía nos quedan en nuestra comunidad autónoma y que no queremos que queden. Por otro lado, y en lo referente al nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria de Lleves, el consejero de Educación ha confirmado que el centro entrará en funcionamiento como había sido comprometido el próximo 1 de septiembre, con una inversión destinada para la reforma del mismo de más de 650.000 euros. Es uno de esos días en que uno se siente satisfecho solo de una cosa, de en nombre del Gobierno y en nombre de su presidente cumplir con un compromiso que adquirimos ante la comunidad educativa y ante todos los responsables políticos de Lleves, de la corporación y de su equipo de Gobierno y de su alcalde y de todas las familias que acudieron en ese momento a esas reuniones. Ahora mismo hoy se resuelve el proceso de admisión, están admitidos todos los alumnos que así lo han deseado. Cumplimos con otro compromiso. Aquellos alumnos que todavía, pues por razones de que tengan hermanos, permanecen en Orche, tendrán durante el próximo año transporte para continuar, para evitar trastornos a las familias y a partir de ahí, pues Lleves, como dice su alcalde, tiene colegio. La actuación que el Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo sobre el nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria de Lleves está basada en la reforma de espacios y reparación de los desperfectos que el paso del tiempo, la falta de uso y actuaciones vandálicas puntuales han producido en el inmueble.